Hola amigos, les habla otra vez Sergio Bacari. Ayer en el video del tranvía que les puse, muchos me pidieron de que la próxima vez haga un video conduciendo, mostrándoles las calles de Yebushalayim, las calles de Jerusalén. Y bueno, ¿para qué seguir esperando? Lo voy a hacer ahora porque aprovecho de que hoy estoy en Jerusalén. Hoy es esta noche, festejamos la fiesta de Shavuot, así que es feriado, no trabajo, y yo vine a pasear un poco por este lugar. Lo voy a combinar, lo que voy a filmar, con un programa de radio que hice en Radio Sefarad sobre esta fiesta, en la cual explico sobre la fiesta. En realidad tengo dos programas y no sé cuál de los dos poner. Voy a poner uno, y si veo que tiene éxito, que les gusta el video y les da muchos me gusta o los comentan o qué sé yo, les prometo que voy a poner el segundo con otros lugares de Jerusalén. Así que está en manos de ustedes. Empecemos con el primero. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a esta conexión con Israel tan particular, con Sergio Bacari, un Bacari suelto en las ondas. ¿Qué tal? Shalom, Jorge. Shalom a todos desde Israel. Desde Israel y a muy pocos minutos de que empiece una fiesta muy particular, que llamamos Shavuot, que en Israel se festeja un solo día, pero los que estamos fuera de Israel tenemos la suerte de festejarlo dos días, ¿no? Exactamente. Me agarrás con la camisa blanca y botones puesta, que es la única que uso en las fiestas. Durante la semana aquí no vestimos camisas con botones por lo general. Toda la casa está en silencio esperando de que terminemos el reportaje para lanzarnos a la mesa a comer. A diferencia de las cenas de los Shabbat, de los viernes, hoy vamos a hacer todo con productos lácteos, como estamos acostumbrados en esta fiesta. Bueno, también es la suerte que como toca final de primavera, verano, son productos que también están frescos y que vienen de la nevera, ¿no? De la heladera. Y que eso viene muy bien en este clima. Exacto, y no se trata de suerte, está todo preparado. Las fiestas se adaptan a las épocas y a los climas. No por nada esta es la fiesta de las cosechas, porque en la zona en donde vivimos era exactamente cuando la gente salía a cosechar los primeros frutos. Bueno, pero esta fiesta no es solamente una fiesta que se mide con la naturaleza o con la gastronomía, sino que tiene un vínculo muy particular con la religión, ¿no? Sí, depende a quién le preguntes. Vamos a ver, la fiesta se llama, según la Torah, Haga Shavuot. Shavuot significa las fiestas de las semanas, ¿ok? En la Torah nos dicen en el libro Éxodo 34, número, en la oración 22, nos dicen celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y las fiestas de la cosecha. Eso es lo que dice la Torah, ¿ok? Ahora, cuando empieza a pasar el tiempo y el Betamikdash, el gran templo, ya no está y de todas formas se sigue festejando, los sabios empiezan a hacerle agregados a la fiesta para no perder el contenido y ellos le agregan, ellos entienden de que en ese día también nosotros recibimos la Torah en el monte de Sinai. Entonces ellos dicen que también vamos a festejar la entrega de la Torah, pero eso viene mucho después. En la Torah misma nos dicen que se llama la fiesta de la Shavuot, que es de la cosecha y de los Bikurim, y de las primicias. Ah, o sea que el tema del Matán Torah, el recibir los diez mandamientos y todo eso, es un agregado posterior, ¿no? Exactamente, no está en la Torah, Dios nos ordenó festejar las fiestas de las semanas y después en la Biblia hay otros agregados. Eso es interesante porque, claro, uno piensa que por lógica, cronológicamente, primero recibieron la Torah y después llegaron a un país en el que pudieron cosechar. Sí, sí, pero nosotros vamos a seguir cronológicamente la Torah y a mí una de las cosas que me encanta de la religión y la tradición judía es que se van adaptando a las épocas. Y si en una época, nosotros, Shavuot es una de las tres fiestas que en la historia se subía o se llegaba a Jerusalén, las peregrinaciones llegaban a Jerusalén. Se le dice que esta es la segunda peregrinación, a pesar de que, según el calendario hebreo de ahora, es la tercera. La primera es en Sukkot, la segunda es en Pesaj, y esta tendría que ser la tercera. Pero en la historia, el primer mes del año es el de Pesaj. Entonces, en Pesaj subíamos a Jerusalén por la primera vez, la segunda era esta, en Shavuot, y la tercera era en Sukkot. Adaptaron el calendario hebreo también a las nuevas épocas y lo dieron vuelta. Ahora nosotros festejamos año nuevo a mitad de año, y el principio de año que es en Pesaj, festejamos nada más que Pesaj. Eso para que después no digan que no somos complicados. En absoluto, yo estoy orgulloso de mi religión y mi tradición, y sí, nosotros la vamos adaptando. Y esto de que le hayan agregado un contenido de la Torá, a mí, que no soy una persona creyente, me alegra. Esto de que dentro de las costumbres que tenemos en las fiestas, tenemos agregados de costumbres francesas, del norte de África, y son todas costumbres que las vamos a emplear. Hoy te acabo de decir que vamos a comer lácteos. Comer lácteos no está escrito en ningún lado, es una costumbre que nosotros heredamos de los judíos de Francia y Ashkenazim, de la parte de Europa. Pero bueno, nosotros agarramos las cosas lindas, son cosas que tienen valores lindos, y nosotros las adoptamos también para nosotros. O sea que eso era la fête de fromage, era la tabla de quesos que comían los Ashkenazim franceses. Sí, la tradición de comer lácteos viene de ahí. Hasta hace dos horas, acá en las calles de Israel, los chicos se estaban matando, tirándose bombas de agua, baldes de agua, como un carnaval cuando yo era chico de Argentina. No sé cómo se festeja ahora, pero también esos juegos de aguas lo hacen todos los chicos aquí, les encanta, y es una costumbre de los judíos del norte de África, que nos trajeron, no me acuerdo bien el motivo, pero se adapta acá, y también se le dice Hag Hamain, en la fiesta del agua, le decimos también. Bueno, de esto hemos hablado ya, por ejemplo, cuando hablamos de Yomatz Maut hace dos semanas, también hablamos de la influencia latinoamericana con los asaditos que se hacen para Yomatz Maut, ¿no? Sí, no sé si viene de ahí la costumbre, pero está bien, digamos que sí, vamos a darle un crédito a las comunidades de Latinoamérica. Muy bien, pues hablando de Shavuot, mencionamos también que en tiempos bíblicos, por lo menos, era una de las peregrinaciones, con lo cual otra vez aparece el tema de Jerusalén, ¿no?, del que hablamos la semana pasada. Sí, y qué ganas de vivir en esos tiempos del primero, del segundo templo, especialmente hace dos mil años atrás. Te quiero contar una experiencia personal, yo recorrí el país Israel caminando dos veces, en un sendero que se llama Sendero de Israel, y que empieza en Metula, en el norte, y termina en Eilat, un sendero que encima se hace en zigzag, no es de norte a sur derecho, son mil nueve kilómetros, y yo hice el sendero ese dos veces durante seis años. Llegar caminando a Jerusalén, Israel es un país chiquito, pero ahí, en la época de las tribus, la persona que más caminaba, caminaba 250 kilómetros, y les llevaba más o menos una semana llegar. Llegaban a Jerusalén, y cruzaban por la ciudad de David, y ahí entraban directamente al monte Moriah, al monte del templo, y ahí estaba el Betamigdash, el gran templo, que los esperaba, los recibía por la puerta sur, que se llamaba Hulda, Hulda, no sé cómo se dice en castellano, y eran épocas muy festivas, había mucha alegría, el encuentro de todas las tribus y todo el pueblo en Jerusalén, y la verdad que me da mucha envidia no poder estar, por un lado. Por otro lado, estamos viviendo hoy por hoy en Israel, y el pueblo judío en una época, Jerusalén ha sido unificada, es nuestra, y podemos ir caminando, podemos ir en caballo, podemos ir con el vehículo, y podemos visitarla tranquilamente, y también es un lujo que nos podemos dar, muy, muy poca gente, de los últimos 2.500 años, y a eso hay que decir gracias. Bueno, y de ese camino que hiciste dos veces recorriendo todo Israel, la llegada a Jerusalén, yo creo que tendría que ser impresionante, porque ya llegar con el vehículo, desde, por ejemplo, desde la zona centro, desde la zona de la playa, subir a Jerusalén, llega un momento que uno empieza a ver los bosques, los montes, y es impresionante hacerlo en coche, o sea que me imagino que a pie, también debe ser un espectáculo. Sí, sí, y no importa si entras por el norte, si entras por el sur, si entras por el este, es un poco peligroso, pero también se puede, o por el oeste. Llegar a Jerusalén es algo hermoso, es algo que, primero que nosotros decimos que nosotros subimos a Jerusalén, Jerusalén está a una elevación de 800 metros, y aunque uno llegue con vehículo, es esforzar el vehículo para llegar, pero es algo hermosísimo. Hay mucho humor también en la entrada a Jerusalén, cuando nosotros entramos por la autopista principal, lo primero que vemos a la derecha es el cementerio, y la primer calle que nos recibe se llama Irmiau, Jeremías, que es el profeta que profetizó la destrucción de Jerusalén. Pero eso es a nivel de humor. No hay persona, no importa qué cultura es, que en el momento que llega a Jerusalén, no se emociona, no empieza a respirar el aire desde la subida, y sí, imagínate para un pelegrino que le llegaba hace dos mil años una semana llegar con la familia, o con lo que sea, pisar la tierra de Jerusalén era algo espectacular, a mí me da mucha envidia, a pesar de que yo lo puedo hacer ahora. Bueno, yo tengo especial cariño por una población que está con casi un barrio de Jerusalén, muy poco antes de llegar, que se llama Mevaser Etzion, que significa el que anuncia a Sion, y que es como que pasado ese bosque, uno da la vuelta y se le aparece ahí, como si fuera una visión cósmica, se aparece en la ciudad. Hace poco hice una ruta nueva, hicieron una ruta nueva, la ampliaron de la autopista que llega a Jerusalén, y ahora no se pasa más por Mevaser Etzion, ahora hicieron un túnel que pasa por debajo de esa montaña, y apenas uno sale del túnel, ya ve la ciudad nueva de Jerusalén, el puente de las cuerdas, y es algo que lo filmé, la gente que lo vio, le llamó la atención eso también, que salimos de la oscuridad del túnel, y de repente toda la ciudad nueva de Linda, y creo que se fijaron mucho en el paisaje y en esa sensación, los que planificaban esta autopista nueva. Bueno, no sé si querés contarnos algo más, porque esta es casi una despedida, porque es la última fiesta que se celebra, aparte de algún ayuno que nos queda, como el de Tisha B'Av, pero es como la última fiesta de este año judío. Sí, y es verdad, la última fiesta alegre del año, después tenemos el día del amor, que es en Tuz B'Av, el 15 del mes de Ab, y Tisha B'Av, como vos dijiste, que es el día de la destrucción del primero y del segundo templo, así que vamos a tener, en Israel vamos a tener vacaciones de fiestas, pero el mes que viene empiezan las vacaciones de verano, por otro lado. Me gustaría así contarte que, se me ocurrió ahora que en esta noche comienza el cumpleaños, ¿sabes de quién? No. Del rey David. Ah, sí. El rey David, como Moisés, el profeta Moshe, nacieron y fallecieron el mismo día, la misma fecha, el sexto día del mes de Sibán. Moshe nació en otro día, pero murió el día de que nació también. Y lo que me gustaría contarte es que, en serio, David nace el día de Shavuot y muere el día de Shavuot, que es como los mejores cuentos de Hada. El día de su muerte, que vendría a ser mañana, muchos judíos suelen leer el libro de Tejilim, los Salmos. Los Salmos, que, así como la vida y la muerte de David están conectados a la Torá, porque, como bien dijimos antes, Shavuot es también el día que, según los sabios, recibimos las leyes del monte de Sinai. En el transcurso de su vida, también la vida de David estaba conectada con la Torá. Y es algo que nadie lo puede discutir. Todas sus poesías siempre él se las dedicaba a Dios. Los cinco libros que él escribió son cinco libros paralelos a los cinco libros de la Torá. Y nos enseñan que cada libro de David es también como una Torá de por sí, que llegó del monte de Sinai. Los Salmos de David son una interpretación poética de la Torá. ¿Y sabés de quién heredó David esa virtud de escribir y de ser grande, de aspirar a ser mucho más de un pequeño pastor? Seguro que me la decís. De su abuela, Ruth. Escuchamos de Ruth que otra de las costumbres que tenemos en esta fiesta en Shavuot es la de leer la Meguilat Ruth. ¿Cómo se dice Meguilat? El rollo de Ruth, sí. El rollo de Ruth, claro. En Purim habíamos leído el de otra chica que se llamaba Esther y en esta fiesta leemos los de Ruth. Por eso también muchos judíos se quedan despiertos toda la noche para alcanzar a leer durante todo el día los rollos de Ruth. Ella desde un precipicio llegó a la cima del más alto de los rascacielos. David no solo que se hizo alto, sino también que se expandió a lo ancho y fue quizás lo mejor que tuvimos en la historia del pueblo judío. Llegó a habitar el trono de rey y desde ese trono él veía todo el universo. Lindo cuento, ¿no? Muy lindo cuento y aparte hemos vinculado muchas tradiciones que se suman para justamente una fiesta como esta, como la de Shavuot. Te agradecemos, Sergio, que hayas silenciado a tu familia durante este rato y ahora ya sí os damos permiso para gritar y comer y alegrarse como debe ser en Shavuot. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, salón, Jaxameach y nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias.